¡Suscríbete al canal! ¡Así! ¿Quieres competir contra mí? ¿Estás loco? Sí, prepárate para cualquier cosa. Sé cómo lo haces. Cinta adhesiva doble. ¡Bien hecho! Responde a eso. ¿Tú le enseñaste eso? ¡Alerta de spoiler! Y alguien me... En order to be a team, you just have to have a home rink and a coach. ¿Qué about Gordon Bombay? Gordon Bombay. Gordon Bombay. I'm guessing you didn't see the sign. I hate hockey. And I don't like kids. You run an ice rink. Weird, ¿eh? You are losers. We're not losers. Did you not just see that? Do your job, arrest someone. We both know you can make such a big difference with these kids. I spent my entire life chasing hockey and I have absolutely nothing to show for it. You have us. Your path was running easy when the feeling was strong. I always felt like I was just hanging on. But not anymore. You have taken too much crap for too long. I'm not where I thought I would be. But I'm trying to do something different here. This is bigger than hockey. This is about you standing up for yourself. The true measure of a person is not in how many times they fall down. But it's how many times they pick themselves back up. You got to make this happen for yourself. Guys, come on now. Don't get discouraged, okay? That's why we watch game tapes. We get better. It's like a masterclass. In second. We got... When we cross this portal, we'll be on a distant planet. Hello and welcome to alienígenas. A robot gigante. We have to give him a... It's just enormous. It's inoffensable. If we're going to rescue Kanda, we must build a space ship. My plane is in the galaxy. Like a space ship? But it's a ship. It's different. Es mi marca. Déjame en paz. Perp, ya sé qué vamos a hacer hoy. Debemos atravesar una barrera de iones. Sí, sí. Que fallaron las partes electrónicas de la nave, dejándonos parados en el espacio. Aunque eso es algo que yo no sabía. Debemos averiguar dónde tienen a Kandas. ¡Súquete! 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 Ya sé qué vamos a hacer hoy. ¡Soy yo contra el universo! ¡Súquete! 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 Cuando crucemos este portal, estaremos en un planeta lejano. Hija mía, creo que nuestro pueblo puede unirse otra vez, pero alguien debe dar el primer paso. Ahora, para poder restaurar la paz, debemos hallar al último dragón. Me uno para su comunidad de pateadrón. Andando. Debemos cuidarnos la espalda. No somos los únicos buscando. Seis años de búsqueda. Por favor, que sea aquí. ¡Oh, poderosa Sisu! ¿Quién dijo eso? En serio te necesitamos. Te confieso algo. La verdad no soy la mejor dragón. ¿Alguna vez trabajaste en equipo, pero te tocó con alguien que no contribuyó mucho, pero le dieron la misma calificación? Ah, moriremos. Tú y el dragón vienen conmigo. Mi espada dice que no. El mundo está destruido. No puedes confiar en nadie. Tal vez se ha destruido porque no confías en nadie. Solo tienes que dar el primer paso. Cambié de forma. Los dragones pueden hacer eso. Mira lo cerca que está mi trasero de mi cabeza. Ahora puedo hacerla. Dije... Están... 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 Old-fashioned neighborhoods where everybody knows your name. What I love about what Soul does as a movie, as far as the way that they present a neighborhood, is you just have a diverse array of different people. People make the community. A community is important. One of the things that Soul does so well is celebrate how important it is to just be a good member of your community and how some of the best work you will ever do in your life has to do with making the people around you's lives better. Because when you share the load of living, it makes it easier. We really need to celebrate that. Being able to celebrate community, being able to celebrate love, this looks for the good. We're showing you the good of life. We're showing you Joe's smile. We're showing you Joe's energy. And he just wants to pass it on. Yo sos con un cartel. Bienvenidos a Soy Luna en vivo! Y si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarlo todo. No puedo creer que ya esté terminando. Uno, dos, tres! Siempre que alguna vez me verán brillar Son familia Bueno, se va a caer el corazón Gracias a ustedes se hizo realidad ¡Soy Luna! ¡Solo lo que queda que podrás alcanzar!